Hola amigos, soy Iván y estamos en una nueva edición de Cántame una Historia. En el programa pasado tocamos el tema de la toma de la bastilla y en lo personal me gustó mucho la canción, espero que ustedes también. Y en este programa hablaremos sobre la proclamación de los derechos del ciudadano y el hombre. La proclamación de los derechos del humano y el hombre es un hito bastante importante que sigue teniendo repercusiones a día de hoy. Este documento fue redactado principalmente por el Marqués de Lafayette y Thomas Jefferson. Esto con ideas directamente traídas del pensamiento ilustrado de, por ejemplo, Rousseau, Montesquieu y Voltaire. Este documento fue adoptado el 26 de agosto de 1789 por la Asamblea Nacional Constituyente y se convirtió en un documento fundamental para lo que estaba siendo en ese entonces la Revolución Francesa. Y además de ser adoptado sostuvo, sostiene que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Y también estableció tres valores fundamentales hasta el día de hoy. Libertad, igualdad y fraternidad. Y además esta declaración sirvió como, bueno, influyó bastante en la futura proclamación de una constitución para Francia en 1791, que es lo que estaban buscando. Y ya para concluir esto, es un documento que como les dije al principio que ha tenido una gran importancia y ha trascendido, que incluso ha servido a otros países para establecer constituciones, declaraciones de derechos humanos y hasta la fecha sigue siendo así. Pero bueno, no abrimos más y vamos con la canción. En 1789 nació un pacto, un legado que sostiene. En Francia floreció la declaración, derecho y libertad para la nación. Derecho del hombre ciudadano en honor, la igualdad, la justicia. Un firme clamo fraternidad y libertad, temas que vibrarán. En poco tiempo se extiende por la ciudad. Derecho a la vida y a la libertad, igualdad ante la ley, sin cesar. Justicia y razón en cada rincón. Los derechos del hombre en Francia nació. Derecho El pueblo soberano, su voz alzará. La declaración nos guía, nunca se olvidará. La lucha constante por derechos sin igual. En la historia perdura, mensaje universal. En el siglo XVIII, un sueño se gestó. Las cadenas se rompieron, esperanza brotó. Un regalo que perdura para la humanidad. Un legado eterno, de igualdad y libertad. Derecho a la vida y a la libertad. La igualdad ante la ley, sin cesar. Justicia y razón en cada rincón. Los derechos del hombre en Francia nació. Y bueno amigos, esto sería todo por esta emisión. Espero que les haya gustado, que les haya encantado la canción. Nos vemos en próximos programas porque se vienen cosas muy interesantes y también personajes bastante, bastante interesantes que, como saben, no solo se los vamos a contar, se los vamos a cantar. Entonces, nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!